Muchas gracias. Muchas gracias. De un gigante calzador Las líneas dan a Dios Los hermanos un reón Y desde un escorfón Brilla el cielo Y cae el sol Es despertar Y el ruido pasó Es despertar Y el ruido pasó Vente a descansar El cielo puede ver Todo lo que fue Rápido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.